Este viernes 22 de junio se abrirá de nuevo el Tribunal Civil del Vaticano. El procesado es un sacerdote que trabajaba en la Anunciatura de Washington y al que se le acusa de posesión y distribución de pornografía infantil. El italiano Carlo Alberto Capella trabajaba desde 2004 en el Servicio Diplomático del Vaticano. Ha estado en India, Hong Kong e Italia. Benedicto XVI lo nombró monseñor en 2008. Mientras trabajaba en la Embajada del Vaticano en Washington en septiembre de 2017, fue destituido porque las autoridades americanas notificaron a la Santa Sede posibles delitos. El Vaticano le arrestó en abril. Le acusa de poseer y distribuir una gran cantidad de pornografía infantil. Además, a la alerta de Estados Unidos se suma otra de Canadá, que le acusa de distribuir material online durante una visita al país. Aunque Estados Unidos pidió que se le retirara la inmunidad diplomática de Capella para procesarlo, y Canadá ha emitido una orden de arresto, por ahora primero será procesado por el Vaticano. Si lo encuentran culpable, Capella podría ir a la cárcel y pagar una multa de decenas de miles de dólares. La ley vaticana actualizada por Francisco en el año 2013 incluye penas de hasta 12 años por el delito de conservar pornografía infantil. Actualmente, el sacerdote está en una celda de la Gendarmería Vaticana en espera del juicio que comenzará el viernes 22 de julio a las 3 de la tarde. La ley vaticana actualizada por Francisco en el año 2013